Con tanta ilusión que arrancamos la Copa América y ya terminó. Con tanta ilusión que arrancamos la Eurocopa, un éxito total de win. Que, mire usted, de la noche a la mañana se acabó. Nos queda Inglaterra, Italia mañana. Lindo partido. Y estoy absolutamente convencido que van a mejorar lo de hoy. Porque lo de hoy fue esperpéntico. Futbolísticamente fue terriblemente pobre. Algunas cosas merecen análisis táctico. Los cambios de Tite para el segundo tiempo. El retroceso de Paquetá. La manera como utilizó extremos por su hábitat. Picharlison por derecha y por izquierda Everton Cebollinha. Lo de Firmino por el medio. Tratando de abrir un amontonamiento. Porque realmente orden defensivo. Yo a Argentina no le vi nunca. Tratando de abrir. El otro responde con un lateral bis. Y una versión muy descafeinada de Messi. Que era hoy el centro de la atención. Ganó con muy poquito a Argentina. Un equipo que, como lo he dicho en el programa varias veces. Es un equipo de jugadas y no de partidos. Por ahí le salen algunas jugadas. Y listo. Con ejes en el medio. De Paul. Gran partido hoy. En lo ofensivo. Porque también hizo parte del caos defensivo. Mire, Argentina se defiende al amontonamiento y pegando. La manera como le pegaron hoy a Neymar. Es cierto que Neymar es escandaloso. Que a veces se tira. Que exagera. Todo eso es verdad. Pero que le pegaron hoy. Como le pegaron a Díaz. En el partido pasado. Como le pegaron a todo el mundo. A vista y paciencia. De unos árbitros que ellos critican. Pero les han colaborado. Y lo llevaron hasta aquí. Sí, porque lo llevaron hasta aquí. Por ejemplo, en el partido nuestro. Ellos terminaron empatados con Colombia. Hasta donde entiendo, ¿cierto? Uno a uno. Y por eso fueron al lanzamiento desde el punto penal. Pero, por ejemplo, ese arquero no tendría por qué haber jugado hoy. Lo tendrían que haber echado en los lanzamientos desde el punto penal. Independiente de todo lo demás que pasó y todo el mundo sabe. Si nos ceñimos a lo estrictamente futbolístico, el mejor de los equipos para mi gusto fue Brasil con tonos grises.